más económico de dama que manejamos que es en 280 estamos manejando ya marcas que es la de polo 55 por bulto de 50 piezas está en 57 la docena y por bulto está en 380 hola bonitas y bonitos como están bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy michelle salinas y les agradezco mucho mucho por darle clic a este nuevo vídeo este vídeo que han pedido tanto me preguntan mucho cuando actualización de sl max el fabricante el lugar donde encuentran los calcetines más baratos desde 280 van a poder encontrar aquí los tines andan buscando calceta escolar andan buscando malla es temporada es temporada de que tenemos que hacer dinero mis niñas y el regreso a clases nos deja mucho dinerito así que vengan a surtir aquí su calceta escolar su malla escolar sus tines ya saben que esto se vende todo el tiempo porque todo el tiempo perdemos los calcetines porque la lavadora se los come yo no sé qué pasa pero esto es un producto que se vende todo el año así que mis niñas este es el lugar donde lo tienen más barato acuérdense que aquí son fabricantes por eso es que el precio lo está increíble muchos se vienen a surtir aquí mis niñas así que antes de empezar les voy a enseñar dónde está la tienda para que cuando vengan no se me pierdan me voy a ir a la calle para que ubiquen perfectamente bien el negocio de sl max hacen envíos a toda la república ya saben que todos los datos se los dejo abajo en la cajita de información y a lo largo del vídeo van a ser viendo el teléfono para que ustedes los contacten y ahora sí vámonos para afuera el sl max se encuentra ubicado en república de argentina número 87 ya saben que aquí en el centro de la ciudad de méxico está súper ubicadísimo este es el local de sl max pero ustedes si vienen caminando por la banqueta no se me van a perder pero si vienen por la calle ya saben que aquí en argentina está lleno de puestos y les voy a grabar el puesto para que si se vienen caminando por la calle ubiquen sin ningún problema así se ve es un puesto cubierto todo de rayitas miren hasta parece decir que se ve bien lindo no y todo todo lleno de calcetines ya saben que aquí tienen muchas novedades tienen mucha variedad y todo viene con la marca de sl max tienen mucho producto ahorita nuevo yo estoy emocionada porque me están pidiendo mucho la calceta escolar estas bolsitas que híjole como me las pidieron a mí también porque aquí vienen varios pares y te lo dan en una bolsa muy cute así que mis niñas vamos a empezar con este recorrido a la malla la calceta calientita porque hace frío miren yo traigo mi calceta caliente bueno mi media calientita mi malla calientita porque ya empieza a ser frío así que vámonos para adentro el día de hoy vamos a grabar con erica ya saben que ella está aquí en la tienda pero antes de empezar pláticanos qué días y en qué horario los encontramos disponibles si estamos de lunes a sábado de ocho y media a cinco de la tarde igual para pedidos son los mismos horarios domingo no se trabaja domingo por el momento no recuerda que eso es nada más son en temporada termina temporada y otra vez regresamos al mismo horario ok y para las personitas foráneas manejan algún mínimo de compra es y mínimo de compra es un bulto de 360 piezas dependiendo pues obviamente del producto que quieran que te voy a estar mostrando pues el precio exactamente obviamente el cliente paga el envío verdad sí exactamente el cliente nosotros lo solamente lo llevamos a una concesionaria ellos son los que trabajan con las paqueterías y ellos hacen todo el proceso de generar la guía se contactan con ellos pero con nosotros sólo hace la parte del pedido ok muy bien pues que más algún anuncio para rockear si hay que dar ahorita estamos con la parte de bueno estamos contratando personal en el área de ventas la función a desempeñar es buscar más clientes por fuera y promocionar nuestros productos estamos ofreciendo un sueldo base más una comisión sobre el porcentaje de venta de igual para más información pues igual pueden mandar mensaje a los números que van a aparecer en las pantallas y hay cualquier duda o cualquier cosa que que quieran pues igual ya nos pueden mandar mensaje ya les explicamos todo ok muy bien el calcetín se vende mucho mi niñas así que si quieren ganarse una lanita vengan aquí como vendedores muy bien mira vamos a empezar por dónde por te voy a empezar a enseñar el de niño el de niño es este viene niño y niña viene de la talla 02 a la 911 y te queda en 1080 el bulto te quedan tres pesos por bulto tres pesos por bulto tres pesos por bulto y también lo manejamos por docena por docena quedan cuatro pesos cada pieza está en 48 la docena puede ser surtida tanto de niño como de niña pura niña o puro niño vale de ahí sigue el más económico de dama que manejamos que es en 280 el bulto de 280 es de pura dama trae 360 piezas es de bulto se te pueden llegar a repetir colores y modelos si te das cuenta predominan los colores verdes rosa que son como los colores más llamativos y los que más nos gustan exactamente hay personas que sí les gustan hay personas que no pero ese está en 280 está en mil ocho el bulto y viene totalmente cerrado ese no se puede elegir ok pero viene surtido viene surtido todos los bultos son de 360 pies todos los bultos son de 360 piezas a excepción de uno que ahorita te voy a mostrar que es igual uno de los más económicos que tenemos que nos acaba de llegar por cierto ok seguimos con este que es el de dama nacional el que hemos estado trabajando siempre es está en 350 por bulto el bulto te queda en mil doscientos sesenta puede ser de puro diseño el bulto trae 15 modelos diferentes o 30 modelos diferentes dos docenas por modelo en caso de que el cliente venga directo aquí a tienda o en su defecto sea para envío y quiera colores lisos también se puede armar con colores lisos estos son los colores listos negro blanco gris azul marino en casi el precio no es el mismo 350 puede ser listo y de diseño puro diseño o puro liso hay personas que se les ven mal los colores lisos y quieren como colores más lisos sin problemas se les puede vender surtido de los cuatro colores o de un solo color también se puede vender el bulto muy bien vale y ahí te voy a mostrar uno que es el que te comentaba ese de dama nos acaba de llegar es de setecientos veinte piezas el bulto te queda en dos mil ciento sesenta o sea es el doble que los demás exactamente quedan tres pesos tres pesitos el calcetín y se siente bien bonito o sea 10 es de muy buena calidad la verdad es que sí y los colores también están vienen muy bonitos que son estos es toda la línea de arriba lo viene el bulto viene en 15 modelos diferentes cuatro docenas por modelo vale y ahorita te voy a mostrar el bulto para que lo puedan ver el bulto viene así no es como que gigante no me lo voy a en mi diablito bien me lo puedo llevar es lo de dos bultos pero pues económico pues está está muy bien la verdad ese nos acaba de llegar y la verdad se está vendiendo muy bien sí y aparte los colores los colores están bien bonitos 2160 720 piezas exactamente muy bien de ahí seguimos con este que es el calcetín formal de caballero ese está en 96 la docena y por bulto está en 650 el bulto trae 360 piezas y ese pueden venir colores lisos también ya lo estamos manejando en colores lisos y viene de diseño el bulto viene cerrado tanto pueden venir colores mismos como no pueden venir pero si te estás como te toque exactamente pero si te das cuenta los colores son por lo regular son oscuros no es como que me va a llegar un naranja no un amarillo no exactamente todos son como que muy vendible entonces realmente pues si no hay como tanto tema en cuestión de los colores que te digas ahí son muy extravagantes están están muy bien los colores y ahora sí vemos que en el de caballero el de caballero está en 360 por bulto y igual trae 360 piezas por dos en ahí está en 54 ese igual trae 360 piezas puede ser de puro diseño o igual manejo los colores lisos si te das cuenta hay uno más chico que es el tobitín también ya estamos manejando tobitín el tobitín es un poco más corto igual lo manejo en diseño y también lo estoy manejando en colores lisos en colores lisos y es un poquito bueno agregamos dos colores más que es el verde y el café como veis exactamente igual es el mismo precio es el mismo precio se puede surtir de ambos o igual con el que el de dama pueden ser de puro diseño o puede ser puro liso en caso de que por ejemplo me diga el cliente hay sabes que quiero colores lisos de tin y quiero colores lisos de tobitín igual se puede armar el bulto sin problema está buenísimo la docena yo la puedo venir a surtir o ya vienen los no la docena la puedes surtir tú o la puedes la docena viene así pero viene de un solo modelo entonces pues si quieren una docena así de que dicen nada y no para más fácil si no lo quiero escoger exactamente una docena así o si no pues lo puedes elegir de toda esta parte de aquí sin problema todo esto es de caballero y seguimos con este estamos manejando ya marcas que es la de polo este está en 60 a la docena la puedes elegir de toda esta parte de aquí cabe mencionar que los modelos siempre van a variar no siempre son los mismos entonces este vídeo lo ven en un mes ya no van a ser los mismos van a ser diferentes pero igual la verdad los modelos están muy bonitos la calidad está muy bien está como te comenté está en 60 a la docena y por bulto están cuatro pesos igual trae 360 piezas y manejamos otro más económico igual de polo que está en 57 la docena y por bulto están 380 si te das cuenta es muy poca la diferencia pero sí es un poquito más correctamente ok pero la verdad en cuestión igual de diseños están muy bonitos igual se puede surtir todo esto o en caso de que obviamente ya después vean el vídeo pues si no van a ser los mismos modelos pero van a ir variando los modelos pero ya es un modelo que ya se va a quedar no los modelos van a ir variando cada mes entonces me refiero a que siempre vas a tener ya de este así ya lo vamos a estar manejando entonces igual para pedidos o directamente en tienda sin problemas se puede enviar y pueden hacer sus pedidos sin problema vale también vienen los bultos de 360 igual vienen bultos de 360 piezas en ese si no estamos manejando ahorita colores lisos es puro diseño ahora dicen exactamente vale de este lado seguimos con el dama este es el es bordado este está en 60 la docena y en cuatro pesos por bulto están bien bonitos bien diseños bien padre ocho modelos diferentes estoy manejando y este se siente como muy suavecito no si la verdad la calidad si te das cuenta también está muy bien entonces el bulto igual le tanto la docena la puedes surtir de los ocho modelos o el bulto viene en las 30 docenas que son 360 piezas y viene surtido de los ocho modelos de ahí te voy a enseñar este este es el mismo pero en versión de niña porque también las niñas quieren andar entonces de este solamente estoy manejando cinco modelos son cuatro tallas 0 2 3 5 6 8 9 11 igual la docena la puedes surtir de las cuatro tallas de los cinco modelos o en caso de que sea por bulto de igual manera son 360 piezas y se surte de lo mismo de los cinco modelos de las cuatro tallas que yo quiero que me mandes todo en este modelo se puede pero esto prácticamente pues se te repetiría entonces pues lo más conveniente es que se te surta en los cuatro en las cuatro tallas en los cinco modelos porque si no pues no creo que les convenga mucho nada más un modelo en específico lo que si no se puede hacer es por ejemplo de estos dos un bulto este tiene un precio este tiene otro precio entonces no se pueden como combinar los bultos debe ser un bulto completo o un bulto completo vale de ahí seguimos con el de piedrita que igual es de niña ese está en 96 la docena y por bulto está en siete pesos ese igual son cuatro tallas de la 0 2 a la 9 11 hay colores que por el momento no tengo disponibles pero igual estamos en espera de que ya vale y te voy a mostrar el mismo pero es igual versión dama ese está en 132 la docena y por bulto está en 9 pesos aquí directo en tienda puedes armar 120 piezas y ya te respeto precio de bulto pero es directamente en tienda para envío para envíos foráneos si deben de ser las 360 piezas se surten en los tres colores que por el momento estoy manejando que es rosa blanco y negro y los diseños pues igual se surten los modelos que ves ahí pueden variar porque pues igual ahorita los estamos cambiando constantemente pero igual de que son los tres colores son nuestros colores se surten y el bulto va surtido exactamente lo mismo no se pueden combinar de dama las de dama con las de niña tiene que ser bulto o bulto y el único que se respeta precio de bultos y a partir de 120 piezas es el de dama exactamente y es directamente en tienda en tienda vale y seguimos con este que es de dama es de dama igual es bordado pero si te das cuenta la textura viene más marcada y lo manejo tanto con diseño así con el dibujito o con holand este la docena puede ser surtida son 10 modelos diferentes que es 5 con holand y 5 con dibujo exactamente miren viene el conejito este que no son un gatito y un corazón ok este está en este está en 60 la docena y por bulto está en 450 al igual si es directamente aquí en tienda estoy manejando el precio de bulto a partir de 180 piezas que son 15 docenas igual deben de ser surtidas no pueden ser de ay no yo nada más quiero de apuro de dis de dibujo no debe de ser de holand y de dibujo para que te pueda respetar ese precio obviamente para envío foráneo pues si tiene que ser lo mismo 360 piezas eso nada más aplica para directamente en tienda vale y de aquí seguimos con el de niña es la misma versión solamente que es sólo lo manejo con holand igual lo manejo en las cuatro tallas que 0 2 3 5 6 8 9 11 y igual vienen todos los los bordados vienen diferentes que se ven casi iguales pero no son iguales exactamente si hay uno que con corazoncita que es alcanza a ver si los flores y flores rayitas y así como puntitos todos son diferentes todos son diferentes exactamente el buey está en 48 la docena o 350 por bulto lo mismo no se pueden combinar y el único que aplica para 180 piezas es el de dama directamente en tienda vale y ahí seguimos con este este está en 54 la docena y por bulto está en 4 pesos este viene modelos de niño de niña y también lo estoy manejando este es unisex este por ejemplo si se puede poner si pueden combinar la docena así de todos o el bulto puede ser o puro de este o puro de niño obviamente nada más con estos no los que estoy manejando o un surtido se puede surtido y se le puede colocar niño niña y el y el de adulto y el de adulto exactamente este qué precio tiene 54 la docena y 4 por bulto 4 por bulto de aquí seguimos con este estos son modelos nuevos es mercancía nueva nos acaba de llegar este está en 65 la decena es el único que manejamos de 10 piezas a este viene de 10 exactamente lo puedes surtir de todos estos si te das cuenta hay de dama hay de caballero y hay un poco de niño pero realmente la calidad está muy bien entonces igual la elasticidad le puede quedar a una dama sin problema y los diseños están padrísimos y muy kawaii los diseños la verdad y los colores por ejemplo este es este pero viene el set completo este está en 65 la decena y por bulto está en 55 igual trae 360 piezas y se te surten de todos los modelos de todos los modelos en general en general son 33 diseños diferentes se te colocan los 33 diseños y obviamente se te van a repetir tres diseños más para completar las 360 piezas pero la verdad es que mira por ejemplo este viene así como con el bordecito y con este están muy bonitos la verdad si tiene los diseños bien bonitos o este por ejemplo es como de tipo mallita de la parte de arriba así como caladito exactamente qué cosa si tienes diseños bien bonitos de aquí seguimos con este este también es nuevo es el protector liso eso lo estoy manejando en cuatro colores blanco azul gris y negro está en 48 la docena y por bulto está en 350 cabe mencionar que este no viene con la bolsa solamente así la docena viene así vienen los tres así plas y flechados son 12 piezas o el paquete pues bien es igual vale la bolsa si bien nosotros la pusimos para para poderlo colgar exactamente y es el protector de diseño este está en 60 la docena y por bulto están 450 lo manejo en dama y caballero el bulto puede ser de puro caballero de pura dama o puede ser mitad y mitad sin problema igual que la docena se puede surtir la docena pueden ser ay no pues es que yo quiero seis y me voy a llevar seis de caballero sin problemas se la pueden llevar así sí sí se puede buenísimo 60 pesos la docena y por bulto cuatro cincuenta cuatro cincuenta vale y ya por fin nos llegó la calceta escolar que tanto piden ver que tanto piden exactamente ahorita ya para la escuela y ya me llegó en cuatro colores ahora sí completos blanco azul café y verde en las cuatro en las cuatro tallas tres cinco seis ocho nueve doce y trece y dieciocho la docena es de noventa puede ser surtida tanto en cuestión de colores como en cuestión de tallas o sea yo puedo venir a escogerla a mí la docena sí sin problema y por bulto está en seis cincuenta el bulto igual trae trescientas sesenta piezas y el bulto vienen de los cuatro colores las cuatro tallas si yo quiero un bulto de solo blanca no se puede no tiene que ser de los cuatro colores y de las cuatro tallas porque por lo regular la que más la más comercial es la blanca pero luego se nos queda toda la parte de los demás y me acuerdo que en algún año grabamos solo ver a que daba porque se va acabando entonces tratamos como de surtirlo lo mejor para que se puedan ir los cuatro colores sin problema ok vale y de ahí seguimos con este este está en 72 la docena lo manejo en dama hay un poco de caballero y también hay de niños igual en caso de que quieras en este modelo en específico en la docena viene por set igual como el anterior exactamente que si también tienen modelos bien padres de mayita son con mayita que eso está en 72 la docena y por bulto está en tres y en cinco pesos cinco pesos 360 piezas que puede ir surtida dama caballero y niño exactamente ese si va surtido se puede surtir o si nada más quieren por ejemplo de pura dama sin problema obviamente se le van a repetir los modelos porque son los únicos que tenemos en existencia pero igual sin problemas se les puede dar surtido o de un de uno solo y igual ya nos llevaron más modelos de boxer lo del boxer ya vienen en todas las sellas que es chico mediano grande y extra grande y hay uno que es más grande que el extra grande o sea es como extra yumbo exactamente si te das cuenta viene muy amplio si viene amplio este está en 192 la docena y por bulto está en 15 pesos igual el bulto trae 360 piezas viene surtido en los en la todas las tallas y se surten en los diseños en todos los exactamente no nada en caso de que nada más quieras un diseño pues no habría problema pero la verdad es que pues no tendrá como que también tanto caso que sea nada más un solo diseño si te das cuenta tengo grises tengo así oscuros así como de colores si tienes un buen diseño como para todos los gustos exactamente así en lila entonces está en 192 igual la docena la puede surtir la docena se puede surtir en todas las tallas sin problema o el bulto como te comenté está en 15 pesos y es el bulto es el bulto surtido vale de ahí está este que como les gusta de media si la piden mucho esto le estoy manejando en niña y también le estoy manejando en dama el costalito trae 10 piezas ya sea de la dama o de niña de niña manejo la igual las cuatro tallas 0 2 3 5 6 8 9 11 el costalito viene de una sola talla vale y vienen diferentes colores para que es como para uso personal exactamente igual por punto lo manejo este por ejemplo el costalito están 40 pesos en caso de que lo quieras por bulto está en 3 pesos 3 pesos son igual 360 piezas y si te incluye el costalito si obviamente el costalito también te incluye por ejemplo este trae rosa blanco amarillo moradito verde o sea tienes todos los colores si se te pierde una bueno ya otro tienes el otro completo exactamente como son 10 piezas vienen dos por color son cinco colores igual el de dama igual el de dama está en 40 pesos por costalito verdad 40 pesos 40 pesos cada uno está buenísimo ya obviamente ya es selección del cliente si quiere venderlo es individual y quedarse los costalitos ya ándale pero los boletos y mira por ejemplo el de dama trae estos colores trae azul trae cafecito trae como no es blanco al cien por ciento es como como cremita color cremita trae negro qué bonito verde ese trae más colores si trae más colores nada más se repiten dos igual son 10 igual mira este igual nos acaba de llegar es mercancía nueva es tipo maguita pero viene así con la parte de la talonera para que te la puedas poner la para que no se te suba exactamente como las de antes te acuerdas ajá si son viejísimas así es ahorita volvieron a llegar así si está padre porque esto si ayuda a que no se te suban a que no se te suba exactamente estas son calientitas si son calientitas son cuatro colores diferentes cuatro colores diferentes exactamente es negra, gris claro, gris oxford y la color piel ok esta que precio tiene esta está en 40 la pieza y por docena está en 35 son los únicos que vendemos por pieza vale si te diste cuenta todo lo te lo dije en precio de docena todo se vende por docena a excepción de esto es lo único que se vende por pieza solamente aquí en tienda solamente aquí en tienda en obviamente exactamente para pedidos obviamente para que les salgan pues obviamente más barato y les convenga pues si tiene que ser por por docena o por bulto esta por bulto en cuanto queda y cuántas trae el bulto esta en 30 por bulto y trae 50 piezas y surtidos los colores es una sola talla es una sola talla es una talla pero la verdad es que estira muy bien a ver veamos ah si es como las como esa que tienes atrás exactamente pero esta es afelpada así es así es la muy calientita exactamente la que ahorita estamos ocupando porque está haciendo frío exactamente esta está en 70 por pieza y de mayoreo está en 60 o sea por docena por docena ajá y por bulto 55 está en 55 y también trae 50 piezas 50 piezas un solo color si bueno vienen son es casi parecido si te das cuenta pero si es diferente pero si se nota la diferencia igual ya cuando te la pones un poco como una textura un poco más color como color piel y está un poquito más amarillito ajá pero se manejan esos dos pero el bulto es como viene mezclado ah ok ok no podemos separarlos no podemos separarlos pero la verdad es que es muy muy poca la diferencia y me gusta que no trae pie exactamente porque realmente si te das cuenta todas vienen así pero es la parte del pie es delgado ajá sí y así ya me pongo mi calcetín calientito exactamente ajá y ya nada más que aquí es de donde lo pones y en una bota ya no se nota y esto es igual que la me y la verdad es muy calientito está buenísima sí 55 por bulto de 50 piezas 50 piezas o por pieza en 70 en 70 para que aprovechen porque ya esta ya la empecé a ver que anda que en 100 que en 120 por allá por el centro ay sí la subieron muchísimo sí así que aprovechen aprovechen y por último está este este la verdad está muy bien también es como para hacer ejercicio ay se siente buena la licra exactamente la verdad es la parte de aquí está igual muy bien ay trae para el teléfono trae una bolsita para el teléfono y trae también reflejante sí ajá este lo manejamos en talla L y XL pero también estira mucho y amplio sí la verdad estira muy bien comprime la piel la verdad es que esa parte de aquí está muy bien es una función como tipo fajita y esto se amolda a tu cuerpo entonces da la compresión precisa para la piel wow y es térmico entonces si hace calor está fresca tu piel si hace frío se siente caliente wow qué tecnología este está en 80 la pieza 75 de mayoreo y por bulto está en 70 con 30 piezas solo negro solo negro ok está bien que es el que más pide no es como el más común el más combinable con todo sí con todo ok perfecto vale muy bien pues con eso terminamos verdad Beri sí ya sería todo igual solamente recordarte los horarios de atención es de lunes a sábado de 8 y media a 5 de la tarde tanto en tienda como para pedidos vale esos son los horarios de atención igual para que yo pueda contestar o sea yo no puedo mandarte un mensaje a las 12 de la noche a las 3 de la mañana pues sí lo puedes mandar sí lo pueden mandar pero yo no les voy a contestar hasta el día siguiente ok ok sin problema pero luego si quieren que les conteste en el momento no se puede entonces el horario de atención es el mismo horario laboral de 8 y media a 5 de la tarde de lunes a sábado ok vale igual recordarte para envíos foráneos es a partir de un bulto de 360 piezas de cualquier tipo de mercancía obviamente ya si llevas un bulto sin problema me dices sabes que quiero una docena de un producto en específico sin problema se te puede enviar ah eso está bueno pero yo me llevo mi bulto este de niño yo quiero mi bulto te lo pido pero quiero que me mandes una docena de ese mayor negro nuevo que te llegó entonces si me lo mandas sí se puede pero si me dices nada más quiero una docena de este para envío no se puede no a partir del bulto ya puedo pedir una docena de otra cosa exactamente vale bien y nuevamente recordarte que en este momento estamos contratando personal en el área de venta la función a desempeñar es buscar más clientes por fuera y promocionar nuestros productos estamos ofreciendo un sueldo base más una comisión sobre el porcentaje de venta igual cualquier información nuevamente en los números que van a aparecer en pantalla pueden mandar mensaje cualquier duda se les responde y ya vale perfecto pues muchas gracias escoge un emoji para que nos pongan acá abajito en los comentarios un calcetín un calcetín para saber que vieron este video completito hasta el final y nos vemos mañanita en un nuevo video bye 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 bye